Círculo infantil, escuelas primarias, secundaria básica y en los pre-universitarios y por supuesto la enseñanza técnica y profesional. Sí, muy buenas tardes, Yunel, para usted y todas las personas que están visualizando el programa. Bueno, no reiterar porque para nosotros fue importante la presentación de Rómel y de la doctora y la vicegobernadora con el tema de las medidas. Nosotros hoy, en primer lugar, la contextualización de las medidas en esta nueva normalidad fueron discutidas con los directivos de los 13 municipios, que es importante decir que hoy estamos profundizando para la población el conocimiento de esta. En primer lugar, se mantiene el sistema de coordinación con las áreas de salud, es decir, todas las instituciones nuestras están enmarcadas y se mantiene la coordinación con ellas, así como mantenemos también los asesores escolares de salud de todos los territorios y el de la provincia en los puestos de mando con una información permanente de lo que sucede en cada una de nuestras instituciones educativas. Se garantiza el hipoclorito necesario también para mantener toda la desinfección en la entrada, en los baños de cada una de nuestras instituciones educativas. Por otro lado, también se aprobó a nivel de provincia una indicación administrativa para nosotros, a partir de las indisciplinas que hoy se están cometiendo. Hay una indicación aprobada por la directora provincial de educación en la que hoy se aplican medidas a cada uno de los trabajadores implicados. Nosotros tenemos el reglamento ramal de la disciplina laboral, pero hoy estamos diciendo que esta indisciplina es de carácter muy grave en la que hoy están desde el descuento del 25%, del descuento que se le aplica a los trabajadores del salario de un mes, hasta incluso la separación definitiva del sector, después que se hagan los análisis pertinentes con estas indisciplinas de los trabajadores que incurran en algunas de las violaciones relacionadas con esta enfermedad. Hoy nosotros también estamos, ya se aprobó, que se suspenden las clases de educación física. Usted sabe que hoy las clases de educación física en cada una de nuestras áreas, incluso donde hoy hay un grupo significativo de compañeros de los combinados deportivos, profesores que nos estaban prestando sus servicios a partir de que se multiplicaron los grupos con el distanciamiento físico y hoy estamos proponiendo que estas actividades se suspenden en cada una de nuestras instituciones. A partir del lunes 18, nosotros también estamos proponiendo que menos los círculos infantiles, los seminternados y centros internos, vamos a estar utilizando una sola sesión. Bueno, Granma hoy tiene más de 120 mil estudiantes que hoy están circulando en las instituciones, en las calles para moverse a cada una de nuestras instituciones educativas y hoy lo que estamos proponiendo, ya se hicieron algunos análisis de cada uno de los niveles educativos en lo que hoy van a recibir clases en una sola sesión, es decir, o van en la mañana o van en la tarde. Para eso, los docentes, los directivos tienen indicaciones, por tanto, la familia a partir del lunes recibirá indicaciones en cada una de nuestras instituciones en qué horario le corresponde estar en la institución educativa. Esto ayuda también a que haya menor movilidad de los estudiantes y de la familia también en la calle. Perfecto, así mismo. Porque bueno, para nosotros, ya le decía, más de 120 mil estudiantes que nosotros tenemos en la provincia y evitaré incluso un grupo significativo que lo hacen utilizando ómnibus, en bicicleta, a pie, por tanto, evitaría. Lo otro que nosotros también estamos proponiendo es que los centros externos solo trabajaran, es decir, estamos hablando de los centros externos, los que nos prestan servicios de alimentación, estarán recibiendo a nuestros estudiantes de lunes a viernes e incluso incorporamos los círculos infantiles, porque a veces las madres trabajadoras tienen la preocupación y que el sábado van a trabajar. Bueno, nosotros solo vamos a recibir de lunes hasta el viernes, incluyendo los círculos infantiles. Lo otro también que estamos proponiendo es que se retorne el trabajo a distancia. Bueno, la vicegobernadora lo explicaba. Yo creo que nosotros tenemos condiciones porque es que al final nosotros los trabajadores del sector Yunel siempre tenemos trabajo que hacer en la institución, trabajo en la casa. Lo que hay es que planificarlo, es decir, nosotros sí tenemos que tener el control de qué es lo que va a hacer cada docente, es decir, va a trabajar la mitad del día, una sesión o la mañana o en la tarde, y bueno, qué actividad usted va a estar haciendo en su casa. Lo otro que estamos manteniendo, Yunel, y está relacionado con mantener la prohibición, lo decía la vicegobernadora, de personas ajenas a las instituciones educativas. Hoy la familia, aun cuando nosotros sabemos que se ocupa y se preocupa por llevar nuestros niños, los estudiantes al círculo infantil, al semi-internado, a los centros, bueno, es hasta la entrada, porque incluso en la entrada es donde nosotros tenemos la propuesta, la propuesta no, está definido así, de hacer la primer pesquisa. Es decir, se quita el nasobuco, se revisa para ver si tiene alguna secreción, pero también para tener el conversatorio, cómo pasó la noche, qué pasó, y poder dejar entrar a nuestros escolares sin el acompañamiento de la familia a estas instituciones. E incluso, como usted ha explicado en otras oportunidades, se ha hecho de manera escalonada la entrada de los estudiantes a las escuelas para que se pueda cumplir este protocolo. Perfecto, así mismo, y lo seguimos manteniendo. Y ahora, a partir de la situación que nosotros tenemos, donde estamos organizando una sola sesión, pues va a ser más productivo el distanciamiento y el horario escalonado para entrar. Lo otro que estamos proponiendo también es, y que ya sí se definió, nosotros tenemos 49 instituciones educativas que son centros internos. En los centros internos, la familia, que aún lo dice el reglamento escolar, por lo general, el miércoles la familia va a llevar almuerzo, va a llevar comida, lo hace el domingo. Bueno, hoy estamos proponiendo que hay que de nuevo ordenar este horario. Y si se va a hacer, no estamos diciendo que no se haga, pero al menos decir en qué horario, cuál es el lugar. Y a veces la familia va con el sobrino, con el hermano, es decir, no es una sola persona. Bueno, hoy estamos definiendo que se va a mantener ese horario de visita del escolar, pero que haga una sola persona. Que la escuela estudie cuál es el espacio, cuál es el horario, de menos concentración para nosotros poder atender esta situación. Es decir, son de las medidas que nosotros estamos proponiendo hoy en el sector que ya se dieron, que yo creo que es importante que la familia esté al tanto y las otras que mantenemos. Yo creo que a partir de la propia preparación que a nuestros estudiantes y a los profesores, los compañeros del Departamento de Higiene y Epidemiología nos han estado preparando, yo creo que es mantenerlo como forma de actuar. Porque una cosa es lo que estamos haciendo, la preparación que recibimos y al final a veces vemos que no actuamos con ese nivel de responsabilidad en cada una de nuestras instituciones educativas. Son algunas de las medidas que adopta la Dirección de Educación en el Territorio. Esta visita de los miércoles y los domingos es histórica en los centros internos y los muchachos esperan, y cuando nosotros fuimos muchachos esperábamos mucho el miércoles y el domingo para la visita y la comida que viene de la casa. Pero ahora es una situación diferente. Cómo permitir la entrada de personas que además están en riesgo en la calle y en contacto con otras, y ahí entraría también en vigor la inteligencia, la sapiencia y las medidas que desde cada centro se puedan aplicar porque no es igual una escuela a la otra. No es lo mismo, digamos, el IPVC Silberto Álvarez Aroche que la Escuela Técnica General Milanés. Entonces, cada dirección de cada escuela adoptará las medidas pertinentes. Haciendo una especie de resumen de la explicación que acaba de dar la subdirectora de Educación, no se realizan las clases de Educación Física, una sola sección de clases, centros internos en los que, como en los círculos infantiles, se trabajará o se recibirán los niños de lunes a viernes. El trabajo a distancia se potencia en la dirección de Educación. La prohibición de personas ajenas dentro de los centros educacionales y la visita de los miércoles y de los domingos. Hay varias preguntas de televidentes Caridad relacionadas con el tema de educación. Por ejemplo, hay preocupación con los padres de niños del círculo infantil y zapaticos de rosa relacionado con una sala que está cerrada por sospecha o caso positivo al nuevo coronavirus. Sería bueno que usted aclarara esta situación. Pregunta a otro televidente. ¿Qué hacer con los hijos en las escuelas donde se ha decretado cuarentena? Situación con un niño en la escuela Guillén-Bantroy que aparece como sospechoso a la COVID-19. Y por último, bueno, ya hasta ahí con Educación. Sí, a ver, de todas formas me alegro porque se me había quedado. Todos vieron la intervención que hizo el viceministro Eugenio Pérez González precisando las medidas que está tomando el país con las clases televisivas específicamente para los 36 territorios, municipios que hoy están cerrados por la transmisión autóctona de la enfermedad. En el caso del resto de las provincias que también están con esta, que están aislados y en sus casas los escolares, se mantienen las clases televisivas para estos estudiantes. Por tanto, ¿qué asumiríamos nosotros en Granma? A partir de que tenemos 71 grupos de escolares que no se cerró la institución educativa, pero si los escolares están en aislamiento en las casas, pues van a recibir las clases y un él por esta televisión, es decir, les sirven a ello las clases que va a transmitir la televisión a partir del miércoles 20. Entre lunes y marta lo que se va a estar transmitiendo son otros programas que también se pueden estar visualizando como animados, películas, documentales. Y en el caso específico del círculo infantil, bueno, se cerró ese salón, los niños están en sus casas y es mantener la conducta porque nosotros sabemos que sí está orientado por el área de salud, que solo se incorporan al círculo infantil cuando el área de salud le dé la alta. Es decir, nosotros mantenemos la comunicación con la familia por el programa, nosotros seguimos visitando estas instituciones educativas, pero solo salud, el área que atiende el círculo define cuándo se incorporan los niños de nuevo al círculo infantil. Gracias, Caridad. Vamos al diálogo nuevamente con la doctora Yelenis, directora de Salud Pública aquí en la provincia. Doctora, en un primer momento...